Hola amigos muy buenos días como siempre es un gusto saludarlos hoy día miércoles transmitiendo desde la página de impulso digital y hoy tenemos un tema muy bueno qué texto debo usar en mis publicaciones cuál es el mejor texto así es que esperamos que esta información les pueda servir para que ustedes puedan realizar el contenido a través de sus redes sociales y que les puedan servir para pues todas las ideas que ustedes tienen en mente y que las puedan plasmar en cada una de sus publicaciones tanto para fotografías como para vídeos así es que si nos ayudan a transmitir a compartir la transmisión recuerden que queremos llegar a muchísimas más personas a más dueños de negocio que les pueda servir esta información para la generación de contenido en sus redes sociales ok entonces vamos a empezar así súper rápido hoy hay muchas actividades que hacer así es que hay que aprovechar el tiempo al máximo y cuál es el mejor texto cuál es la mejor forma en la cual nosotros podemos escribir bueno lo primero que yo siempre les recomiendo es desarrollar el hábito de la lectura recuerden que si nosotros no metemos nada en nuestra mente difícilmente podemos sacar algo que quiere decir es como una ordenadora o como una computadora hay que meter la información para después sacar y después procesarla y todo lo demás entonces para que nosotros tengamos buenas ideas o podamos desarrollar la creatividad hay que leer si hoy tú no tienes el hábito es importante que lo puedas este incorporar a tu día a día una página al día es suficiente para que tu cerebro vaya generando este hábito y vaya desarrollando el hábito de la creatividad pero también es bien importante que cuando nosotros tengamos una fotografía en nuestra galería para todo lo que tiene que ver con nuestro negocio el mejor texto es plasmar lo que tú sientes eso es lo más importante muchas veces estamos buscando textos ganadores textos vendedores y la verdad es que pues lo que más vende es tu emoción lo que tú puedas transmitir a través de tu fotografía lo que tú tiene la varita mágica no tenemos la verdad absoluta absolutamente nadie en ninguna agencia de publicidad marketing si hay prototipos y si hay machotes y si hay plantillas básicas para que tus textos puedan tener un mayor impacto sin embargo lo más importante es que tú puedas transmitir lo que tú sientes al ver una fotografía lo que tú puedas plasmar en esa escritura o en ese escrito todo lo que tú percibes en ese vídeo ese es el texto ganador porque eso es lo que va a hacer o va a lograr que tú puedas hacer la conexión con tus clientes con tus prospectos y pues es la mejor la mejor forma recuerda que es importante también tener como base a la mejor otros textos pero que tú les puedas poner tu esencia puedes revisar textos de tu competencia puedes revisar textos de otras personas pero aunque tú puedas copiar exactamente listo ya la rechazamos entonces eso es lo más importante de qué manera tú puedes ponerle tu esencia de qué manera tú puedes agarrar esos textos usar sinónimos y poderlos plasmar con tu personalidad con tu ser no sé si les ha pasado que anteriormente o que mucha gente les puede decir yo yo pude leer este texto y sentí que eras tú pude percibir que eres tú como persona entonces créanme que nuestra actitud se ve plasmada o se siente al momento de escribir tú estás buscando un texto ganador estás buscando un texto vendedor la mejor forma es que plasmes lo que tú sientes así es que espero que esta información les haya servido amigos no se compliquen la vida busquen desarrollar la creatividad a través de la lectura y eso les va a ayudar muchísimo también recuerden que cada día viernes tenemos nuestro taller de redes sociales para pequeños negocios o para emprendedores son las bases únicamente para que tú puedas desarrollar cualquier negocio a través de las diferentes plataformas digitales nos vemos el día mañana que tengan un excelente miércoles y que dios los bendiga cuídense mucho